Muy buenas tardes, muy buenas tardes hermanos latinoamericanos, ¿cuál es el grito? ¡No más Chávez! 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 Hermanos latinoamericanos, hoy como en los años 80, Latinoamérica está convulsa por culpa de las tiranías y por culpa de lo que hoy el loco y el payaso como sale en esta cartulina de Hugo Chávez llama lo que es el socialismo del siglo XXI Latinoamérica está convulsa, vemos al pueblo hondureño como le ha dado un alto a esas intenciones de Chávez de adueñarse de Centroamérica lastimosamente en Nicaragua tenemos otro dictador en Nicaragua tenemos a otro delincuente que viola no solamente a su hijastra sino a la constitución política de Nicaragua y las leyes de Nicaragua y es Daniel Ortega por esa razón los nicaragüenses nos unimos a los venezolanos a los colombianos, a los bolivianos, a los ecuatorianos y a los hermanos hondureños para luchar en contra de esta nueva dictadura de lo que llama el loco de Chávez del socialismo del siglo XXI quiero decirles hermanos que la lucha contra Chávez es simbólica contra la lucha contra todos los tiranos de Latinoamérica y el Caribe y en ella también está ese gran dictador sanguinario que por 50 años ha esclavizado a una isla como es Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba no quiero extenderme en mis palabras pero quiero enviarle también un mensaje al gobierno del presidente Obama que le está haciendo el juego a todos estos comunistas de Latinoamérica y así como hoy gritamos no más Chávez en Venezuela y en Latinoamérica y así como en Nicaragua se grita también todos contra Ortega y en Honduras orgullosamente se dice Zelaya ya se fue y no volverá así así también le decimos al presidente Obama que los demócratas en Latinoamérica y en el mundo estamos despertando y vamos a defender la democracia en toda Latinoamérica y así el día de mañana podemos decirle a Obama también no más Obama si sigue en su contubernio con Chávez y con Fidel Castro en Cuba es vergonzoso, es vergonzoso ver las acciones tomadas el día de ayer por el gobierno de Obama, por la secretaria de Estado Hillary Clinton es vergonzoso porque mientras se castiga a un pueblo como el de Honduras que quiere vivir en paz y en democracia mientras se castiga con sanciones económicas y quitando visa a un pueblo que le ha dicho a los corruptos no más corruptos se le abren las puertas al dictador de Cuba Fidel Castro y Raúl Castro es vergonzoso para esta administración de Obama estar en esa posición de contubernio con los comunistas, con los corruptos presidentes de los llamados socialistas del siglo XXI ¡Cuidado, presidente Obama! ¡No siga en esta lucha en contra de la democracia y en contra de la dignidad de los pueblos latinoamericanos! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Que Dios bendiga la lucha del pueblo venezolano! ¡Que Dios bendiga la lucha del pueblo colombiano! ¡Del pueblo boliviano! ¡Del pueblo ecuatoriano! ¡Del pueblo cubano! ¡Del pueblo hondureño! ¡Y del pueblo nicaragüense! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Muchas gracias!